Una persona puede cambiar la historia de un país. Si tuvieras la oportunidad, te gustaría ser esa persona. Si lo haces, otros te seguirán. Yo también te seguiré. La pregunta es, ¿cómo? Viajando. Sí, viajando al corazón de tu país. Súbete al bus, que te llevará a un viaje transformador que cambiará tu vida para siempre. Y si quieres llegar aún más lejos, sube a toda tu gente en este viaje. El plan es fácil. Hacer un viaje el 28 y 29 de abril, a convivir como voluntario con una familia guatemalteca que padece desnutrición y que te abrirán su casa y tu corazón. Formarás parte de un equipo liderado por expertos en la problemática que se vive en esas comunidades y que serán tus orientadores durante el viaje. Los buses saldrán el 28 de abril desde cuatro cabeceras departamentales. ¿Dónde dormirás? Junto a otros voluntarios en centros preparados para recibirte. Donde también recibirás un taller nutricional y participarás en espacios de diálogo y dinámicas grupales dirigidas por profesionales. Si te subes a este bus, salvarás miles de vidas y enriquecerás la tuya más de lo que te imaginas. Compra tu pasaje por 50 quechales en las agencias banrural de todo el país. Sé parte del siguiente encuentro de 2012 Despertemos Guatemala. Tengo algo que dar. Porque para acabar con la desnutrición, todos tenemos algo que dar. Gracias por ver el video.